Ahí le vamos a hacer una pasada por el tambor Ah, qué lindo pasa esta yegua Qué pasada tiene Sola pasa Y le quería comentar que ella Como él decía que ella hoy Por ahí, ella busca mucho para acá Porque ella está siempre acá Cuando la trabajada afuera Cambia totalmente Ve lo que Ah, ya dónde la trabaja se entra a infrar los músculos Buenas Buenos días a todos Acá estamos con una yegua Vaya Ruana Una yegua Cuarto de milla Pura Línea trabajo Esta yegua tiene cuatro años de edad Uno cincuenta y cinco de alzada Se encuentra acá en el pueblo de Rancho Lo bonita que Van a ver la mansedumbre que tienen Bien Los cuartos que tiene una yegua que se domó para el tambor Tiene una clase Hay que prepararme la de este Ahora voy a mostrar que ella tiene Como no se le está Mirá el pecho que tiene Y esto es el mazón Peladurita que es el cuero nomás Pero tiene la penita Que esto se había inflamado ella Y se va desinflamando Que no es un sobrehueso La yegua no afloja Nada de nada Ahora la van a ver Una yegua que es mansa para errar Tuzar Pelar Carrada de pata y mano Hay que remanciarla Estos caballos tienen Una genética Ahora ya Traen mansedumbre Inteligencia Miren la mansa Esto Le dije yo que se lo haga Nunca se lo hicieron Ni lo mire la yegua Ahora después la vamos a vendar Le van a matar la cola Van a ver lo que Estas filmaciones son de la página Hernán 40 Esta es una yegua Para paseo O para el tambor Por la mansedumbre que tiene Hay que remanejarla con la pelita sola Sacándole el bozán Esto lo mostramos Para mostrar la mansedumbre de ella Miren la docilidad que tiene Nunca se le hizo esto Lo hacemos Esto siempre recomiendo Que no lo hagan Porque ellos son chicos Que están todo el día Con los caballos Están acostumbrados Pero es para mostrar La mansedumbre que tiene ella Miren lo que Nada Es un yegua Ahí la vamos a enseñar Ahora le mostramos la boca Cuatro años Cuatro años Tendrán toda la furia Ahí la lengua sanita Miren la cabecita que tiene Ahí la mostramos Cinchándola Ahí la está amendando Dándole la cola Una yegua que no tiene problema Para cincha Ah los gauchas que Que yegua femenina Miren la cabecita Es una muñeca Y como les decía Una yegua Doble función Puede para paseo O para deporte Porque tiene una mansedumbre Impresionante Le está dando la cola Y ella ni mira Le mostramos un frenito Coscogero Común Chiquito Nada que lleva Gauche Buena postura Es freno Que montar tiene Ahí la vamos a llevar El potrero Ahí la trajimos Acá el potrero Gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien, mete las patas. Gracias por ver el video. ¡Qué cosa bonita! ¿Qué montar tiene? Después de trabajarla ella. La tiene a mansedumbre. Miren cómo sale. Ahí le hacemos otra pasada. Sola pasa la yegua. Y está ahogadita, eh. Van a salir dos pasadas en la filmación. Fue una tras la otra. Hay que bajarte y montarla, Javier. No la salte. No la salte. Montarla con... Esa es para que la vean. Miren. 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 Está la cincha floja. Después de correrla. corretearla. Que montar tiene. Y tiene el recao todo flojo. Miren. Ahí la vamos a mostrar. Nancao también. Para que vean. Que les decía la mansedumbre que tiene la yegua. Que es una yegua que puede andar para el tambor. Bueno. Ya la van a ver. Para el deporte. O por la mansedumbre que tiene. Porque la yegua si la andás tranquila. Tiene una mansedumbre. Terrible. Miren lo que es. Miren la mansedumbre que tiene esta yegua. Miren la mansedumbre que tiene esta yegua. Money. Ahí están. Miren lo que es. y que ella se anduvo siempre acá adentro ahí está hay que llevarla para allá acá acá